Hoy volvemos a marchar a 11 años del asesinato en la ruta del compañero Carlos Fuente Alba para exigir justicia completa. Seguimos en la calle sin renunciar a agotar todas las vías jurídicas y políticas con la acción en la escuela y en la calle para lograr que la Corte Suprema de Justicia reabra la investigación y poder enjuiciar a los 15 responsables, tanto los funcionarios policiales como el subsecretario de seguridad y sobre todo el exgobernador Sovich, que fue el ideólogo de este asesinato público. Recién llegamos del acto de Cenillosa, ya partió la caravana con más de 450 ciclistas, compañeras y compañeras de toda la provincia, jóvenes, jóvenes trabajadores de educación, que no lo eran en el 2007, pero que hoy toman el compromiso y el relevo de seguir exigiendo la justicia. En ese acto participaron distintas seccionales que están trasladándose para el acto central que se va a desarrollar ahora en el centro de la ciudad capital.